Una vez en un pueblo, llegaba una mujer, hay dos que os mirase Este padre me acuso que he estado con uno que han tenido marido Y dice, mira eso no diga, que ha estado, venga reparado No, y eso no se diga Tú venga reparado ¿Cuántas? Que había, era de reparar, de reparar, de reparar Ay que bueno Pero amigo mío, me cambian de cuna Bueno, para ver más cosas, ya vamos, pues ya vamos, pues ya vamos Yo tengo un par de minutos y ya está Un metro quince, descornicié a tu padre Porque no es el último que se enteran Ay, que bonita esta carretera tío, no van a pervenirse No, huele, huele, huele Buena niña, es una que le monto, hombre. Sí. Imagínate esta fecha. ¡Hombre, yo soy un jazgante con este! ¡Joder! ¿Va la es el secreto para tener la salud que usted tiene? Pues... No se como a ver, ¿no? Me... me le hace a todos los días... Y me vea con este. Y me vea con este, ¿no? Y el saludo que me tomó. Dice que quien mea claro y se pee fuerte no le tiene miedo a la muerte. No, no, no. ¿Eso es verdad o qué? Pero yo, Marín, me lo metí en el miedo, hombre. No, no, enseña que también. ¡Ojalá lo pudiera hacer! Por otro día con la madre, eh. No hay que desearlo tanto. No, 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 no. ¿De tanto deseado? No, 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 no. El infierno, el infierno, el infierno. Venga, hombre. El infierno es una falsedad vuestra. El infierno no existe. Exactamente. El infierno lo tenemos aquí en la tierra. Vaya, ahí está el infierno. El infierno es el infierno. Ustedes lo aguantan con nosotros. Nosotros lo aguantan con ustedes lo que sea. Vaya, vaya. Eso es aquí. Mire usted, le voy a decir una cosa. Según... La Biblia. Sí. Dios. 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 Es todopoderoso. Ajá. Es misericordioso y bondadoso. Sí. Él sabe lo que va a pasar dentro de cientos millones, millones de años. Él lo sabe todo. ¿Cómo consiente que yo venga al mundo sabiendo que me voy a contar? Sí. Ya no es ni bondadoso. Sí. Tienes mal a follar, ¿eh? No. El infierno... El infierno tenemos aquí, hombre. Pero es que no es de... Si ustedes viven cosas. ¿Qué depende de eso? Si en el infierno... Si en el infierno... Si en el infierno... No había... No hubiera curas más inflailes... Si en el infierno no hubiera curas más inflailes... Estaría en la gloria, hombre. ¡No está, hombre! ¿Sabes un tiempo que ahora pocas se casó con Dios? ¿Por qué? Porque no ha habido Dios que se casó con ella. Es muy bueno. Ese es el mejor... Es buenísimo. Qué bueno. De verdad que eres un genio. De verdad que eres un genio. De verdad que eres un genio. De verdad que eres un genio, de verdad. Espérate un momento. Qué bueno. Cuando... Cuando... La crisis que hubo en el Congo... Que empezaron a llamar a... A fraile y abajo y a todo. Pues... Llegó... A mi novio. ¿De novio ahora? De novio también. Había un tío en... En el cine... En la película. Al lado de atrás... Había para el novio. No me quiere. Y ella... Si te quiero con todo mi alma y todo mi corazón... Pues entonces chúpamelo. No, que me da asco que no te quiero. Entonces no me quiere. Si te quiero con todo mi alma y todo mi corazón... Pues entonces chúpamelo. Y yo... Y yo... Si te quiero con todo mi alma y todo mi corazón... Y yo... Guacu... 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 Mira que... Andalucía... La cosa... Había un señor... Que decía... Habían dicho a Blanco... Que cantaba unos tascarrillos muy buenos... Muy buenos... Muy buenos... Y decía... Blanco... ¿Para beneficiar ese hombre? Venga aquí a verlo... Y le decía al hombre... A cantarle el tascarrillo a Blanco... Y decía... Imagínate... Y dentro hace poco... Vamos a estar todos menos que nadie... Vaya a ganar más que nadie... Vaya a hacer eso... Y dice... El profesor dijo... ¿Es usted aquí quien viene a contar esta carrillo? ¿Usted o yo? Pero ya se vea... Hay un orden... Si... Hay un orden... O no... Cuénteme tu chiste de novios... Cada uno tiene su... Cuénteme tu chiste de novios... Una... Una que va... A la de esta de... En la noche de boda... Y dice... Venga... Vamos... Venga... Venga... Y me va a meterla... Me dice... Pero... Poco mi padre nlicherá... Pero tú... Mi habías dicho que nada... La Virgen... Dice... Tú lo sabes... Entonces... Cómo me ha costado tontos ya la va a meterla... Porque sólo a pilar que chame la más... Ostia... La puntita nada más... Que se nos ensena... Eso de los conté novios... Eh... ¿No entiendo? Don Juan... La puntita nada más... Que se nos ensena... Que puntita! Toda ella lo correda... ¡Qué bueno, qué bueno! Impresionante. Impresionante. Buena fuente. Impresionante, así vas a empezar el defecto. ¿Y tú no eres rubio? ¿Y tú no eres rubio? ¿Y tú no eres rubio? Manolo. ¿Cómo era? Que bueno, ¿eh? No lo entiendes. No lo entiendes. Asumiste la última saltería. ¿Y tú no eres rubio? 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 ¿No eres rubio?